Fue el final de una dramática novela que tuvo como protagonista a Paolo Guerrero, quien vivió el día más doloroso de su carrera. 5 de octubre del 2017, el depredador es sometido a un control antidoping, luego del cotejo ante los salvis celestes. Paolo, reúne un minuto. Paolo. Paolo. Bien, bien, bien. Ahora, porcentrado. Llegó el fatídico 3 de noviembre, cuando se informó de un resultado analítico adverso y la posterior suspensión de 30 días de manera provisional. Este a Paolo Guerrero le dio positivo el control antidoping frente a la Argentina, en el partido Argentina-Perú. Oficialmente el resultado analítico adverso para su distancia es y es estimulante. Paolo y sus abogados llegaron a Lima para afrontar el caso. La sustancia, Benzo y Lecconina, fue ratificada en la contraprueba. Guerrero y sus defensores viajaron a Suiza para afrontar la audiencia en FIFA. Fue el 8 de diciembre, cuando el comité disciplinario del máximo ente del fútbol decidió suspender un año al atacante nacional. Fue el clasificado en Perú y podría morir tranquilo. A 10 después, yo y yo podría morir tranquilo después de mañana y hacer lesión para la Copa. Seu atacante guerrero fue sustento por un año y está fuera de la Copa del Mundo. Esta mañana, bien temprano, emitió un comunicado la FIFA. Se determinó, obviamente, y se ratificó la sustancia que afectó a Paolo Guerrero. El Guerrero no irá a la guerra. El comité disciplina de la FIFA sancionó a Paolo Guerrero con un año de suspensión. Sin embargo, los abogados del delantero de la selección decidieron apelar. Y fue el 20 de diciembre, cuando se conoció la resolución de la FIFA, la reducción del castigo a seis meses. La FIFA, acabo de notificar que redujo el periodo de suspensión desde un año a seis meses. Entonces, Paolo está libre para actuar en Mundial el próximo año. Sin embargo, Guerrero buscó la solución en el Tribunal Arbitral del Deporte. Messi. Y fue el 14 de febrero del 2018. La agencia mundial antidopaje entró en acción. La UAD indicó solamente su intención de apelar, ya que tiene el derecho de hacerlo bajo el reglamento antidopaje de la FIFA. El caso es muy claro y las pruebas muy sólidas. Organismo que apeló al DAS para aumentar a dos años la sanción a Guerrero. No me quedo tranquilo. Ahora que me reducieron la pena, el castigo, voy a seguir luchando, voy a seguir demostrando mi inocencia. Y a Juárez hizo para afrontar el partido más importante de su carrera. ¿Cómo está su optimismo para este julgamiento? Puedes decidir los caminos de su carrera. Bueno, muy confiante. 3 de mayo, fecha en que finalizó la sanción impuesta por FIFA y que a la vez fue la audiencia en el tribunal arbitral del deporte. Estoy contento por lo que he dicho. Dije todo lo que tenía que decir y bueno, ahora espera la decisión. Bueno, la audiencia es larga y hay, pues, muy detallado el caso. Hay que esperar ahora el resultado. Y luego de 11 días, el capitán del avicolor nunca imaginó recibir tremendo golpe, suspensión de 14 meses y el adiós al Mundial Rusia 2018. ¡Paolo Guerrero está fuera de la Copa del Mundo! Bueno, vamos a esperar a las 8.30 de la mañana. Aquí es Chuchapela, carajo.